Estamos en las calles Salvamos vidas, no somos asesinos, salvamos vidas Estamos declamando, protestando porque se está aprobando una ley contra el ejercicio médico que no ha sido consensuado con los médicos ha sido la imposición de esta ministra que nos quiere castigar por que criminales asumiendo lo que dijo el Consejo Nacional de Salud debemos de continuar con las medidas de presión e ir a la huelga indefinida hasta que se abroje esta ley maldita ¡Nos hospitales! ¡Nos hospitales! ¡Nos hospitales!